Continuamos explicando como crear un curso en iTunes U Primeros pasos En primer lugar, descarga la app de iTunes U gratuita para crear un curso nuevo Toca más y selecciona crear un curso, tal como aparece aquí en el esquema A continuación Se te pedirá que crees un perfil de profesor Con algunos datos personales y el centro educativo en el que trabajas Puedes hacer una foto con la cámara o seleccionar una imagen de tu fototeca La información que indiques en este perfil se utilizará para rellenar la página del profesor del resto de tus cursos Todos los cursos que crees estarán vinculados a tu perfil que puedes modificar en cualquier momento Nada más guardar tu perfil pasarás a rellenar la información del curso en sí en las pantallas de ajuste De forma predeterminada, los cursos creados en iTunes U son privados все tengularesuda, los cursos creados en un curso de Undyn SandVR podemos ver qué hacer lo que podemos hacer